Y ahora cambiamos de tema porque hace alguna semana era noticia la muerte de una joven en Tartagal, supuestamente por sobredosis. Bueno, en las últimas horas se conoció la información en las imágenes, donde se ve a un grupo de vecinos destrozando la casa del supuesto dealer, del vendedor de drogas. Justamente lo hicieron con sus propias manos, apedradas, y en la mayoría de los casos fueron mujeres. Así actuaron este grupo de personas, en su mayoría mujeres, que atacaron una vivienda donde vendían drogas a sus propios hijos. Lo hicieron tras la muerte de Juliana Ceballos, la joven aborigen que habría fallecido por una sobredosis de droga y consumo de alcohol y que pertenecía a la comunidad Sarmiento. Los caciques exigieron en todos los ámbitos ser escuchados y al no obtener respuestas se enfrentaron a la policía y desalojaron a la familia Rojas, que fue denunciada por venta de drogas. Los moradores tuvieron que ser resguardados por infantería, que los sacó del lugar para evitar su linchamiento. ¿Ello sí o sí quiere que yo me retire de acá? Yo le dije que yo no me voy a retirar porque yo no tengo la culpa de la muerte de esa chica. Otra cosa, ellos como padres, ya vienen de hace cuándo años, la chica que viene drogándose y tomando bebida alcohólica. Por todo lo venden droga y por todo lo venden bebida. Entonces todos tendremos la culpa de lo sucedido. Ellos aducen que usted vende sustancia. Así dicen ellos, que yo vengo sustancia. Ya hicieron tres allanamientos en mi casa y no me encuentran. Yo no sé qué es lo que ellos quieren. El que está vendiendo, ustedes se van a acercar. A acercar, exactamente. Ya hemos puesto de acuerdo los caciques presentes y vamos a tratar de hacer esto. Porque no da por más. Si los otros no se mueven, no se mueve la justicia y nos queda eso de que nosotros tenemos que tomar la decisión entre paisanos. Ya siete vidas muertos no es posible. Y estas imágenes que usted veía fueron relevadas por el programa El Margen, que conduce el periodista Bambi Chamat, de Videotarde Tartagal. Estamos en comunicación telefónica con él. Bambi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Mince. Bueno, sí, de acá, de la ciudad de Tartagal. Estaba mirando las imágenes.